No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Que ahora estoy aquí Buscándola de nuevo ya no estás Te fue Si te la has visto dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya Ni el sol me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted Y así no quiso que no tengamos que estar separados La vida quiso que hoy estés allá a lo lejos Y yo aquí cantando de toda la vida No importa tanto que no quiero ir por ti ¡Princesa! Fueron tanto los momentos Que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la abrazaba junto a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está Se fue Si usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Y solo aquí No sé a dónde fue Por favor dígale usted A ver Oh 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 Gracias por ver el video